Destruye drones y barcos no tripulados, como el A-222 Berek protege las costas de Rusia. Para repeler los ataques de embarcaciones no tripuladas y grupos de sabotaje que intentan penetrar en la península de Crimea desde el mar se utilizan diversos medios. Entre ellos figuran la aviación y diversos sistemas de misiles, así como la artillería de los buques de la flota del Mar Negro y la defensa costera. El sistema de artillería móvil A-222 Berek es capaz de atacar tanto objetivos marítimos como aéreos de alta velocidad. El sistema de artillería autopropulsada de 130 milímetros A-222 Berek es capaz de encontrar de forma independiente diversos objetivos enemigos de superficie e impactarlos con fuego certero. Este sistema de artillería se diferencia significativamente de otros sistemas de artillería y resuelve eficazmente sus tareas. Los militares comprendieron que para proteger eficazmente la costa marítima y la infraestructura costera de la armada, se necesitaban sistemas de artillería junto con potentes misiles antibuque. Preferiblemente móviles, de gran calibre, alta velocidad y gran precisión. Esto es exactamente lo que resultó ser el A-222 Berek. El sistema de artillería fue probado en los campos de entrenamiento de la flota del Mar Negro en Crimea. Las pruebas fueron un éxito y en 1996 se puso en servicio el sistema de artillería A-222 Berek. En 2003 se entregó a la flota del Mar Negro el primer sistema de producción. Las entregas continuaron, pero en cantidades limitadas. Según los datos disponibles, no hay muchos de estos sistemas de artillería en servicio en la defensa costera de Crimea. Sin embargo, su eficacia en combate ha sido confirmada en numerosas ocasiones. Cada sistema de artillería consta de una división con tres baterías de dos cañones autopropulsados cada una. Además, la división incluye un puesto central y uno o dos vehículos para garantizar el servicio de combate. Todos los vehículos del sistema de artillería están construidos sobre chasis de ruedas especiales MAZ-543M, gracias a los cuales se consigue una gran movilidad y movilidad. El puesto central del sistema de artillería A-222 Berek está equipado con su propia estación de radar y optoelectrónica. Proporcionan detección y seguimiento de objetivos de superficie de diferentes tamaños a una distancia de al menos 35 kilómetros. Los dos canales de detección pueden funcionar en varios modos, desde manual hasta totalmente automático. Al mismo tiempo, se calculan las coordenadas del objetivo y se emiten los datos para el disparo. Las órdenes se transmiten al cañón de artillería a través de un canal de radio seguro. El cañón de 130 milímetros para el A-222 Berek se desarrolló sobre la base del cañón AK-130 de tiro rápido de buques de guerra. El cañón recibió un freno de boca y un eyector. La parte basculante del cañón está construida utilizando componentes del cañón autopropulsado 2S19 Msta S y permite el guiado vertical de menos 5 a más de 50. Los accionamientos de guiado son eléctricos y manuales. El cañón utiliza cartuchos unitarios con proyectiles de 130 milímetros de 4 tipos, tomados también de la artillería naval. Los principales son el proyectil de alto explosivo F-44 y el proyectil antiaéreo ZS-44 con una masa de hasta 33,4 kilogramos. Hay 40 cartuchos en dos pilas de la torreta. La munición se alimenta manualmente desde la estiva a la bandeja dispensadora. La cadencia de tiro es de 12 disparos por minuto. El alcance del fuego del sistema de artillería es de hasta 23 kilómetros. Esto es suficiente, ya que los objetivos principales del sistema de artillería A222BREG son las lanchas de desembarco y las embarcaciones no tripuladas del enemigo que operan cerca de la costa. Y se destruyen con un solo disparo, aunque se desplacen a velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. Entre las indudables ventajas del sistema de artillería A222BREG destaca su capacidad de atacar objetivos marinos a atacar objetivos aéreos casi instantáneamente. Es decir, un solo sistema de artillería A222BREG es capaz de repeler simultáneamente ataques de aviones no tripulados y barcos no tripulados. Una característica interesante. El sistema de artillería A222BREG se diseñó casi como un pequeño buque de guerra. La unidad de apoyo al combate tiene un camarote para descansar e incluso su propia cocina con provisiones para una semana y agua potable, así como una sala para cuatro personas. También dispone de armarios para guardar la ropa y los zapatos. Sin duda, el sistema de artillería A222BREG se ha convertido en una defensa adicional fiable contra cualquier ataque desde la zona marítima y los ataques aéreos. Pánico en las tropas enemigas. Rusia aumenta el uso de bombas de racimo RBK-500. Según la última información publicada por el Ministerio de Defensa británico el 29 de noviembre de 2023, la Fuerza Aérea Rusa ha estado utilizando cada vez más las bombas de racimo RBK-500, una bomba de racimo de 500 kilogramos, en sus operaciones contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucania a lo largo de noviembre de 2023. Informa la Agencia de Noticias Militares Army Recognición. La bomba de racimo RBK-500 es conocida por su capacidad de liberar entre 100 y 350 submuniciones, cada una de las cuales causa daños considerables. Estas submuniciones están diseñadas para explotar en cientos de fragmentos de alta velocidad, adecuados para infligir daños generalizados, o para desplegar una única carga antitanque de gran tamaño dirigida contra objetivos blindados. Informes recientes indican que las bombas RBK-500 se han utilizado activamente en zonas de combate, en particular en el frente de Buledar y cerca de Avlidka, en la región de Donetsk. Esto supone una preocupante escalada en la intensidad y el potencial destructivo de los bombardeos aéreos en el conflicto. Además, hay indicios de que Rusia ha empezado a integrar el RBK-500 con un kit de planeo autónomo guiado o MPC, módulo unificado de planeación y corrección. Esta tecnología permite que el avión lanzador suelte la bomba a varios kilómetros de distancia, lo que aumenta la seguridad para el avión atacante, pero históricamente adolece de escasa precisión. A pesar de ello, el gran número de submuniciones de cada RBK-500 permite una amplia zona de efecto, que abarca varios cientos de metros, aumentando así la probabilidad de causar daños a los objetivos previstos. El uso de este tipo de armas suscita gran preocupación en las fuerzas enemigas. Rusia ha desarrollado un nuevo tipo de bomba de racimo, la RBK-500U. Esta bomba avanzada presenta una carcasa elegante y delgada y está diseñada para su despliegue en caída libre. Está equipada con un paracaídas y un sistema de eyección desde la base para dispersar eficazmente un conjunto de modernas submuniciones rusas sobre una zona designada como objetivo. La bomba RBK-500U es versátil y puede cargarse con una gran variedad de submuniciones. Entre ellas se incluyen submuniciones de fragmentación de alto poder explosivo como las AO-2-5RT y o AB-2-5RT, cada una de las cuales lleva 126 unidades, y los tipos AB-50 Usted y AB-2-5. También puede equiparse con 352 submuniciones antitanque de alto poder explosivo Betab-1-M, así como con submuniciones de doble uso E-Adfrag, Betab-M para penetrar hormigón, incendiarias ZAP-2-5 y las vanguardistas submuniciones Smart SP-BD. El número de submuniciones que transporta varía en función de su tipo y peso. La carcasa de la bomba es cilíndrica con lados paralelos, excepto en la nariz y la cola, y tiene un grosor aproximado de 5 milímetros. El mecanismo de espoleta, situado bajo el paracaídas en la cola, es de tipo electromecánico con retardo. Además, una pequeña carga poco explosiva en el morro, conectada a la espoleta de cola, está diseñada para desprender la cola y liberar las submuniciones.